La banda que hacía falta Asunción Hoy estoy pagando aún las cuentas Este amor que ya retuvo mis salarios A mi corazón perdí Un tonto ilusionado que invirtió en la vida por su amor No sé por qué te fuiste Si siempre he pagado yo la cuota de cariño que me diste No sé por qué me encuentro en bancarrota Si siempre he intentado pagarte al contrato Como sin nada Siempre quise empeñarte en mi alma Un ladito acostumbrado a tus mañanas Y hoy me encuentro aquí cuidado reclamando tu amor Y es que sin ti ya no hay nada Ni un beso, una caricia, no queda nada Tendré que conformarme con tu espalda No sabes lo que cuesta olvidar Tu amor ¡Oh, oh, 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 oh! Como sin nada Siempre quise empeñarte en mi alma Un adicto acostumbrado a tus mañanas Y hoy me encuentro aquí tirado reclamando tu amor Y es que sin ti ya no hay nada Ni un beso ni una caricia no queda nada Tendré que conformarme con tu espalda Pero no sabes lo que cuesta olvidar tu amor Tú me dejaste en la nada Y hoy vago por las calles no quieras nada Intento refugiarme en tu mirada Pero te alejas y hoy me encuentro mendigando tu cariño Por siempre Asunción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!